Atención porque no hay paso en la carretera que conecta Santa Cruz con el departamento del Beni. Esta medida de presión se ha instalado en la pasada jornada, este pasado miércoles. Y son precisamente los vecinos, las juntas vecinales y también organizaciones sociales que están pidiendo a la gobernación que se pueda establecer el precio de 25 bolivianos para el transporte interprovincial. Desde San Julián hasta Santa Cruz de la Sierra. Y que ahora se ha incrementado a 30 bolivianos. Queremos aclararles la situación de este bloqueo. Nosotros venimos desde el mes de 2 de mayo ya, ¿no? Arrastrando que salió un circular que la gobernación autorizó a 30 bolivianos. Ya después nosotros hemos tenido un empleado y hemos mandado una resolución para que vaya la gobernación aquí a San Julián, bajo la Federación Norte. Y ahí todas las organizaciones hemos reunido, a pesar de que los transportes más y, bueno, nosotros estábamos ahí entrando a la reunión y, bueno, a pesar de que estaban consensuando, ¿no? Pero han visto ustedes que abandonaron los de transporte. Entonces, por lo cual la gobernación el 10 de mayo sacó una nueva circular para que regularice a 25 bolivianos. Y si bien las organizaciones sociales y juntas vecinales tienen sus pedidos, tienen sus exigencias, también esta medida de presión está afectando a otras partes. Estamos hablando de las empresas que venden boletos en la terminal bimodal y que ahora están vendiendo pasajes de manera condicional. Por otro lado, también están los pasajeros que están afectados y quedan varados en la terminal. Sí, ahí en San Julián está bloqueado. ¿Y desde hace cuánto? Ya desde ayer otra vez. Entonces, ¿se han suspendido las salidas al Beni? Sí, se han suspendido las salidas, no hay salida. ¿Qué se le indica a las personas? Se está vendiendo de forma condicional. Si no sale, se devuelve el pasaje. ¿Hay molestia por parte de los conductores? Sí, la gente se molesta porque no puede viajar, pero ¿qué vamos a hacer? Este país es así. ¿Cuánto está el pasaje ahorita hacia el Beni? Hacia el Beni está 80 bolivianos leitos y 120 suicamas. ¿Vendiendo de manera condicionada? ¿Sabe usted que hay un bloqueo? No, pero bien, no, porque a 100 nos han vendido el pasaje. ¿Más caro, más barato? No sé, primera vez que estoy comprando yo aquí. Primera vez que estoy de paso. Bueno, bien, entonces le han dicho que todavía tiene que esperar hasta las 10. Sí, hasta las 10 tenemos que esperar todavía. Por ejemplo, ¿usted hasta qué parte está buscando? Yo estoy yendo hasta Trinidad, entonces es un perjuicio para nosotros que trabajamos. Entonces, ojalá que haya solución pronta. ¿Vino hasta la bimodal y no encontró ningún tipo de pasaje o qué le dijeron? No, hay pasaje y nos dice que hay condicionalmente los pasajes. ¿Le conviene viajar condicional? No, no, lógicamente no, pero no nos asegura nada porque muchas veces tenemos nosotros nuestra familia. Claro, es una molestia para todita, para nosotros también, para los clientes también, que necesitan algunos de emergencia, algunos tienen que hacer sus cosas, cada uno. ¿Cuántos días ya va esta situación? Este ya estaba, estaba una semana ya se fue y después de otra vuelta volvieron a bloquear ya también. Y quienes llevan adelante este bloqueo han señalado que la medida será de manera indefinida. La gobernación de Santa Cruz ya ha convocado a una reunión para el próximo martes. Sin embargo, los pobladores del municipio de San Julián quieren un diálogo lo más antes posible. El día de ayer ha empezado este bloqueo por parte de las diferentes organizaciones del municipio de San Julián, que son los usuarios, no el tema de los trujos, porque actualmente están pidiendo que se pueda, pues, rebajar o mantener el pasaje que era 25 bolivianos, que hoy día en día, hace un poco más de un mes o un mes, están cobrando 30 bolivianos. Nosotros pedimos al gobierno departamental de Santa Cruz, que son los encargados de poder regular el tema del pasaje, pues, debe de llamar a una reunión inmediata para poder solucionar ese tema. Estarían convocando para el día martes a una reunión. Entonces, este bloqueo, por el cual se ha declarado un bloqueo indefinido, no puede ser perjudicado. Aquella gente que transita por este lugar a otros municipios tiene que convocar a los dos sectores, que es al sector del transporte, al sector que actualmente se encuentra movilizado, para poder llegar a un acuerdo, firmar un documento y esto, pues, no sigue.